Nosotros descubrimos que hay gente que está interactuando con nosotros en redes sociales que nosotros no teníamos. Entonces, venir a un curso como estos nos sirvió para darnos cuenta de que en todos lados hay gente hablando de nosotros, sin que nosotros lo sepamos. Entonces, la presencia existe, pero nosotros no la teníamos, entonces deberíamos estar en esos lugares. A mí me impactó mucho la parte de email marketing. Yo soy una persona que creí que tal vez en nuestro negocio no podría funcionar muy bien, pero viendo el tipo de herramientas que es, que la gente está como muy familiarizada con eso, nosotros vamos a potencializar alguna de nuestras campañas en ese sentido. Y yo la verdad, antes del curso no lo había visto como una opción y ahora es la principal opción para hacer una de las campañas más fuertes que tenemos dentro de la empresa. Nos falta mucho trabajo para crear contenido, fotografías, videos, tratar de hacer que nuestras páginas estén un poco más en contacto con la gente, porque muchos de ellos van, hacen check-in, toman fotografías, ellos hacen el uso de las redes, pero nosotros no las hacemos tanto. O sea, ellos sí lo han compartido mucho, ellos nuestros clientes, pero nosotros como empresa no hemos tenido esa facultad de potencializar todo lo que ellos han hecho. Nosotros nos levantábamos, tomábamos una fotografía tal vez de los tacos y tratábamos de ver qué texto se podría meter con qué fotografía y publicarlo. Muchas de las veces no teníamos el éxito adecuado, a veces nos aventábamos dos o tres horas haciendo un GIF y a la hora de subirlo no tenía nada de éxito, porque no sabíamos realmente ni en qué momento meterlo, ni en qué red social meterlo, ni cómo hacerlo. O sea, eran muy forzadas nuestras publicaciones, cosa que con el plan que estamos ideando ya no es de la misma manera.